Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. A continuación, nuestros titulares. En emergencia, comunidad indígena que vive en el Parque Natural Los Catíos por Ola Invernal. Dos viviendas incineradas es el saldo de un incendio en el barrio Niño Jesús. Continúan los actos vandálicos en la institución educativa Isaacs Rodríguez. Cede mis esfuerzos. Fuerza de Tarea Conjunta Titán frustra atentados delincuenciales en Chocó y Antioquia. Políticas públicas en la educación. Un foro dirigido a toda la comunidad. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Estos fueron otros hechos que hicieron noticia aquí en CNC. A tan solo seis horas de iniciarse el cese unilateral declarado por las FARC, el departamento del Chocó fue víctima de un hostigamiento en el corregimiento de Tutulendo, en Quipto. El Frente 34 que delinque en este lugar hostigó una estación de policía. En el hecho, dos soldados de la 15ª Brigada del Ejército resultaron heridos y la población está en su sombra. Cerca al municipio de Tutulendo se ubicó unos artefactos explosivos, unos cilindros con tatucos, los cuales iban a ser utilizados como acto terrorista por parte del ELN, el Frente Manuel Hernández del Boche. Y anoche a las 18 y 30 horas, en el sector ahí del puente, sobre el río Tutulendo, fueron atacados un suboficial de la Brigada 15 del Batalón Manosalva, con un soldado quienes iban de civil sobre esa vía, con armas cortas, con... al parecer hubo un intercambio de disparos ahí. En estos momentos el suboficial se encuentra en el hospital de... aquí de Quipto, con una herida en la cabeza y el soldado con una herida en la pierna. Aproximadamente entre 8 o 9 de la mañana van a ser evacuados en avión ambulancia hacia la ciudad de Bogotá, al hospital militar. En una clínica de Quipto, familiares y amigos del soldado Gabriel Paz, herido en una de sus piernas, quienes esperaron pacientemente para despedir a su ser querido antes de ser trasladado hacia la ciudad de Bogotá a una clínica de tercer nivel. El secretario del Interior del Chocó dijo que el corregimiento de Tutunendo se ha convertido en el sitio escogido por los guerrilleros para crear la zozobra en la población. Porque es un corregor estratégico que tienen los terroristas y como es un centro turístico para poder llamar la atención de una manera notable. La estación de policía de Tutunendo también fue blanco de la guerrilla. Nosotros en este momento estamos ofreciendo un pago de información hasta 10 millones de pesos con el propósito de colocar en un buen recaudo a aquellos que están siendo enemigos de la paz del departamento y la paz de los colombianos. Las autoridades informaron que aunque el país se encuentre en cese unilateral por parte de las FARC, continuarán las operaciones militares en todo el territorio chocuano para salvaguardar la seguridad de la población. Y la ola invernal tiene en emergencia a la comunidad indígena que habita en el Parque Natural Los Catíos. Estas fotografías evidencian las afectaciones que dejó por su paso la creciente del río Cacarica a la comunidad indígena Huimpubur de la etnia Wounan que vive dentro del Parque Natural Los Catíos. Los nativos que están ubicados a 7 horas del municipio de Ríosucio hacen un llamado a los organismos de socorro para que lleguen hasta la zona donde hay cerca de 280 personas damnificadas. Ya con esta vez van dos veces esta comunidad que ha sucedido el caso de desbordamiento. La primera vez también fue afectada esta población y esta vez también arrasó 25 viviendas y una comunidad que tiene 60 familias. Dentro de ellos pues los 25 viviendas se arrasó todo. En este momento se encuentran en una situación difícil esta población indígena Huimpunan. Son 280 indígenas, entre ellos estamos hablando 170 niños y adultos mayores, 20 adultos mayores. Eran la una de la mañana cuando la comunidad entera que vive a las orillas del río buscó albergue hacia las otras viviendas ubicadas metros más arriba del desbordamiento. Pues con esta creciente que hubo también se tapó el río, entonces ayer nomás empezamos a gestionar en el municipio, se pasó la información a la oficina de desastre, emergencia, y hoy estamos tratando de enviar toda la circular a las entidades que tienen que ver con emergencia. A nivel nacional también hoy se enviaron, estamos tratando de que todas las entidades, entes responsables que tienen que ver con un desastre, fenómeno natural, que nos puedan dar el apoyo a esta comunidad, a esta población que se encuentra damnificada por el momento. El líder de esta comunidad dijo que necesitan con urgencia una brigada médica y presencia de la institucionalidad en la zona. Las carpas, utensilios de cocina, ropas, colchonetas y herramientas de trabajo para armar los cambuches y la alimentación y medicamentos para atender a esta población que se encuentran en una situación muy crítica. Hasta el momento los nativos no han recibido las ayudas prioritarias por parte de los organismos de socorro. CNC Noticias Dos viviendas afectadas fue el saldo que dejó un incendio en el barrio Niño Jesús el pasado fin de semana. El pasado viernes en horas de la noche se incendiaron dos viviendas en el barrio Niño Jesús que dejó como resultado dos viviendas incineradas y cuantiosas pérdidas materiales. Estaba a cocinar y encendí la pipeta, prendí la estufa y el regulador estaba flojo y se prendió la pipeta y no hubo nada que hacer, no alcancé a sacar nada de ahí, todo se quemó, el motor, motosierra, nevera, televisor, todo, ropa, todo. Señor Arley, pero de hecho tú en el momento que se propaga el incendio, ¿no te dejó reaccionar? ¿Cómo fue la reacción? La reacción fue echarle agua a eso ahí a ver qué se hacía y traté de tirar esa pipeta por allá y no salió porque se quedó apretado. ¿Cuántas viviendas se incendiaron? Dos viviendas, iban a ser casi tres viviendas, las malas cayeron dos. ¿Cómo lograron apagar esto? Sacando agua de la yesca y de los pozos, de las casas, los tanques y bueno, así, excesivamente. ¿Hay algún herido, había niños en la vivienda? No, no había, gracias a ellos no hubo ningún herido ni nada, o sea, yo esto nos encontramos bien. El señor Nilsson que tuvo de la cuestión de desastre, que él es el que hace parte de eso, gracias a Dios ahí puede hacer cualquier cosa también. Ya nos trajeron las colchonetas y las cobijas, quedaron de traer unas comidas ahora. Pero vemos que la casa quedó toda calcinada, ¿dónde se encuentran hoy las familias que vivían en estas viviendas? Aquí donde los vecinos. Estando sentada en mi cama, cuando llegó el vecino y me dijo, tía, búsqueme un balde que se me prendió esto. Así lo manifestó la señora Felipa García. Expresó que se quedó solo con lo que tenía puesto. Y me paro yo, ¿verdad? Y estaba descendido ya esto. No sé de qué forma se le prendió él, porque como estaba yo acá afuera, no sé. ¿En un momento le tocó salir de la vivienda? Yo sin salir, yo acá no dormí anoche, sino que me fui allá lejísimo, a mí por allá lejos. Yo vivo sola ahí en mi casa. ¿Dónde se encuentra en estos momentos? En estos momentos me encuentro por aquí cuando una hija. Para ver si la gente me ayuda en algo, que estoy mal. Yo estoy enferma, entonces no puedo hacer nada. Raquel Moreno Bedoya, hija de Felipa García, expresó que fue mucho el miedo y que gracias a los vecinos se pudo apagar el incendio. Yo con la candela me dio mucho miedo, yo me acerté yo de lejito. Buscaba venir cuando la llamada yo me abría. Me daba mucho miedo. Pero si la gente del sector... Sí, ahí colaboraban bastante la gente, bastante hasta que lo apagaron. ¿Quién logra apagar el incendio? ¿Viene el bombero o...? No, 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 hacía, ya eran de las yescas, sacando de las casas. Los vecinos hasta de allá, por allá de los bosques caí, vinieron a ayudar a apagar el incendio. Bastante la gente colaboró a apagarlo. ¿Cuántas personas vivían en total en esas viviendas, en las dos viviendas? ¿Cuál es el mensaje, por cierto, usted que hoy vive acá en el sector y que le conmoven este tipo de historias a las personas que cocinan con este gas? Le digo que... Yo creo que no le quede más ganas de cocinar con gas, porque yo le digo que yo no cocino con eso. Me da mucho miedo. Mucho miedo me da. CNC Noticias, en el recorrido que realizó para llegar hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, pudo evidenciar el riesgo que se corre para llegar al sitio. Porque el puente está intransitable. Información con José Kleiner Palacios, para CNC Noticias. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán frustran atentados en Antioquia y Chocó. En CNC Noticias los invitamos a ver nuestro panorama judicial. En operaciones militares, tropas del Batallón de Infantería de Marina número 16, adscrito a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, lograron frustrar ataque terrorista por parte del Frente 34 de las FARC, el cual estaba orientado a efectuar a la fuerza pública y a la población civil en el municipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia. Dos rampas tipo cilindro, dos cilindros de 20 libras, dos rampas para tatucos y 13 tatucos, pertenecientes al Frente 34 de las FARC, fueron los implementos destruidos controladamente por los uniformados. Por otra parte, hombres del Batallón de Selva número 54 ubicaron y destruyeron de manera controlada ocho minas antipersona de alto poder. Los artefactos fueron instalados por el Frente 57 de las FARC sobre una trocha que conduce al área poblada del sector Barranquilla, corregimiento Cacarica del municipio de Río Sucio, Chocó. CNC Noticias Quédese con nosotros que en Contados Instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias. CNC Noticias 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 Gracias. 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 Gracias.